Esta historia demuestra cómo de indetectable es el F-22 Raptor. En el año 2012, Estados Unidos estaba volando un dron Predator en el estrecho de Hormuz, al lado de Irán. Cuando de pronto, este dron fue interceptado por dos aviones iraníes. Estos dispararon con el cañón al dron, pero no lo derribaron. Desde ese momento, Estados Unidos decidió escoltar a todos los drones, para que si ocurría algo parecido, siempre hubiera un avión que pudiera defender al dron. Normalmente, esta tarea la llevaban a cabo aviones F-18 que despegaban de un portaaviones que estuviera cerca. Sin embargo, en el año 2013, los iraníes detectaron por radar a un dron que iba solo. Fue entonces cuando decidieron enviar a dos F-4 Phantoms para interceptarlo. Pero cuando llegaron, se toparon con una sorpresa. Había un F-22 Raptor escoltando al dron. Y de hecho, el F-22, antes de que los F-4 le vieran, se puso por debajo, vio cuáles eran las armas que llevaban los F-4 Phantoms, y como vio que sí que podían derribar el dron, se puso al lado de uno de ellos y les dijo que se fueran. O sea, que no fueron conscientes de que ahí había un F-22, hasta que miraron a la izquierda y vieron que tenían a un tío en un F-22 diciéndoles que se fueran.